Bueno, pues aquí continuamos con la segunda parte del video, donde ya estamos viendo que está picando lo que es la zanahoria. Hay quienes que tienen una maquinita para hacer la zanahoria un solo. Estamos viendo. Eber. Mami, en la calle acá. Dejalo que ahí tiene la ropa planchona. Esta niña tan hermosa. Ahorita esto apenas empieza. Después de eso va la... ¿Qué hace después de explicar todo eso? El este... El montecito de carecha, ¿cómo que llama? ¿Cilantro? Ese es la ropa. Después echamos el chile. Hay quienes que lo pasan por agua hervida. Pero así se choquea más luego. Ah, de verdad. No es como así. Estamos viendo lo que es. Lo más tremendo de ese es el chile. Sí. Eso es. El chile, sí. Yo vi que la Vilma ni una lágrima la hizo botar la cebolla. No, ya no llora ya. Ya está seco. Ya está escurtido. Ya no. Ya no. Y yo que... Y yo que lejos y ya estaba llorando ya. ¿Y así quieres aprender? Sí. Ahí. Ahí va la parte de chile. Ah, ahí sí. Sí. A la parte de chile. Es del codo, eh. Y un jalapeño que no pica. No. No. Pero ahí sí vienen unos maduritos. Ayer no venía maduro, va. Uno no es el joven. Ajá. Eso sí veo yo que viene el barrio. Siente que la nariz le molesta o no. 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 Sí estoy con gripe. Me fui a la gala. Y esto es así que me está amanzando la gripe. ¿Vos están diciendo que para esa... Para esa... Para esa... Que ustedes a veces nos agarran. Sí que me agarran. Vamos a ver a tía... A tía Blanca que da una receta ahí para la gripe. No. Para esas toques. No. Que herve el... El pecho. Uno, déjate el hueso. No se cae el pollo, eh. El boche. Es bueno el aceite de tiburón. Sí. No, pero... No en... Aquí lo venden acá justo. Ah. Vamos a agarrar un tiburón, ti. Vamos. 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 No, no, no. No, no había... No, no había... Ella huyendo. No, es que... Va. Va a haber baile. Va, pero Don Toya se apunta para ir a... No, no voy a agarrar tiburón. Agarrar tiburón. Pejurón. Pejurón. Veo, pero ahorita esta saliendo el mar, decen. Mejor o no. Pejurón. Mejor y que sale para poner el mar. Pejurón. Veo. 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 pero salió bastante pues aquí estamos van a ver que le agarró le agarró todo la vida para la picazo le agarró la picazo dos libras pero ahorita que no le agarró la picazo y la shindy, miren a ver si se acuerdan de la shindy la bienvenida que le dimos a la shindy no, no, no era la shindy de ahí de la shindy salen varios videos dijo una suscriptora que tiene la niña que no la dejan ver decía, era porque el papá no quería, verdad que sí shindy ya está grande la shindy ya tiene un año le celebraron no, cuando venía cuando venía del hospital que le venimos a poner las vejigas y todo eso que la shindy venía con la lengua allá afuera ay en ese tiempo a pie veníamos ratitos caminando ratitos corriendo y le decía a mi papá por donde vienes ya por metalí y saliendo son sonate shindy shindy hola 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 Yo no estaba ayudando, solo a pelar me ayudó. Hoy si va a salir bastante. Mañana vamos a mandar a Omar que vende todo ese cultivo. ¿En un canaste una bicicleta? Ahora vamos a echar 2 zanahorias, 2 penquitas de ceboll. No, es que debe ser menos mucho. Si ceboll tiene que armar. Hay que echarle hojas de jocote. Ay, escuché. Ay, yo lo ayer y eso. Mi pan dice, dice ella. A vender vengo. Ay, ese fue el gozo de la flor. Otro tablita no. Dale, pero ustedes creen. La que ella es, traigan. No hay chibola, no se mira. Ajá, eso va. No se mira la chibola, pues. No, no se mira. El teléfono no puede grabar chibolas por eso. No, eso no. Martín, te quiero. Delgadito va. Sí. Ahí tenemos a la mera mera. Ahí llegó ya. Ahí llegó la mera mera. Ahí llegó ya. Nenhor, no se mira. No se mira la. No se mira la mera mera. No se mira. No se mira la mera mera mera. Ya había abido el borrado que compré, ¿qué es? ¿Qué es? Qué belleza. No, gracias. No, me gusté. Ya va a botar la tía. Bueno. y esta tía blanca también preparando lo que es cortando la zanahoria bueno pues querida familia entonces nos vamos a ver en una tercera parte del video donde ya empecemos a picar el chile el chile jaripeño así que nos vamos a ver en una tercera parte del video